La duda está por los corrigios. Y va a seguir, Mauro. Es un mote que me han puesto que va a seguir. Yo ya me acostumbré a vivir con eso. Ya está. Pero, ¿qué recibo? Como te dije antes, yo soy un tipo que, como en la parodia decíamos, o no salgo de noche, salgo de noche, de vez en cuando. Entonces me encuentro con ti. Yo ya estoy grande. Acompaño a mi hija. Por ahí cosas que otros padres no hacen. ¿Cierto? Voy y frecuento el mismo lugar donde va mi hija. Y por ahí protejo a mi hija, porque qué padre no protege y no cuida a su hija. Hay mucho que no. Bueno, por eso mismo. Entonces ahí, hay algunos que por ahí, el hecho de verte en el boliche, no piensan que la mayoría de las veces está mi hija. O por ahí te persigue un viejo error. Está mi madre. No, no. Por ahí, por ahí sí. Normal. Un viejo error te persigue ahora. Toda la vida. Un viejo error. ¿Está cierto? Es así. Puede ser. Vos me conocés. No. No, te los estoy diciendo yo. Está claro. Pero ahí habéis puesto demasiado. Yo venía de Nápoli. ¿Qué pasa? En Nápoli yo vivía en la casa de Diego, mirando a televisión. No se salía tanto como ahora acá se dice ahí. Como 15 lugares viendo diarios. Algunos son restaurantes, de estos que figuran, ¿no? Había algunos piano bars, no había tantos discos, porque los discos funcionaban. Nápoli es provincia. No nos olvidemos, como acá, decir, vamos a Estás Común y tenemos 11 discotecas, 17 piano bars, 45 restaurantes. No es así. Nápoli tiene Capri en frente. Isla, Positano. Pero Nápoli en sí es un lugar de trabajo, de mucha actividad. Ahora, decirme una cosa. Vos que sos capaz de reconocer un error, de verdad, desde hace tanto tiempo que, bueno, yo cambié y esto y aquello. Y sos capaz de decir, combata la droga, casi como en los corridos eso era como una contradicción. Vos mismo lo decís. No, yo lo digo. Pero sos capaz de decirlo, combata la droga, como que vos no sabés cómo llegaste. No sé cómo combatí. O cómo llegaste a un momento de ese error. Digo, ¿cómo llega una persona a tomar droga? ¿Por qué? Hay muchas cosas. Hay que estar en cada, digamos... En cada vida. En cada vida, ¿no es cierto? Algunos llegan por el novismo, otros llegan por el placer, otros llegan por necesidad. Atentos a que piensan que a lo mejor con eso uno se sobrepone de otros dolores, de otros conflictos. No te puede resistir. Que puedan llevar... Sí, perfectamente, perfectamente. Pero hay tratamientos también. Sí. Pero nace de la voluntad de cada uno. Fundamental y primordial. Porque hay un activo que uno no busca destruirse, ¿no? Yo creo que nadie, nadie. Por eso cuando hablamos de los deportistas, que en esta denuncia hay tantos deportistas involucrados, Mauro, de la droga que se habla es la cocaína, está demostrado que la cocaína no mejora ningún rendimiento deportivo. Y el Napoli en esos cinco años ganó cinco títulos. O sea que no quiero que la gente se equivoque y piense que por eso el Napoli ganó cinco títulos. No es cierto, para nada. O sea que esto es una infancia. La última y pierdo tu amistad. ¿Cuánto hace que no tocas las drogas? Hace seis años. Gracias. Gracias.